Compañeros, saludos amigos televidentes. Después de mucho tiempo, regresaron las conferencias presenciales aquí a la sede del Real España, donde esta mañana el técnico aurinegro Raúl El Potro Gutiérrez se refirió ya al duelo de semifinales contra Motagua. Si bien es cierto, hemos tenido buenos resultados allá en Tegucigalpa, es otro tipo de juego, es otro equipo el que va a salir a jugar ese partido y otras instancias que hacen un juego y un partido, un escenario totalmente distinto. Entonces nos estamos preparando para ese escenario y evidentemente con la idea de tener un buen resultado de visita que nos ayudaría sin duda para cerrar el partido de locales y establecer la valía del local como debe de ser. Va a ser un partido de semifinal que va a ser un buen juego, siempre han sido juegos muy cerrados, muy apretados, a veces para ellos, luego para nosotros y yo creo que los más beneficiados van a ser la afición. El Potro Raúl Gutiérrez aclaró que no sabe por cuánto tiempo, pero anticipó que ya se está trabajando en su renovación con Real España. Mira, hemos hablado ahí, te digo, siempre he dicho aquí que desde que llegué, la intención de Mr. Elías y en ese momento que estaba Mr. Fuad era de contratarme por cinco años, hacían ellos, ¿no? Entonces, obviamente, como todo entrenador que llega a un lugar nuevo, hay que ver qué trae en la maleta. Entonces, obviamente ellos conocían mucho de mi historia, pero no conocían mi trabajo en particular. Entonces, creo que hoy que despejamos muchas dudas con respecto a eso, pues estamos hablando de renovar. No sé si cinco años, ¿verdad? Pero estamos pensando en tomar esa idea que ellos tenían inicial para dar. Qué bueno, qué bueno, Isabel, que ya los equipos están dando conferencias de prensa de manera presencial. Sí. Esperemos que los equipos capitalinos también sigan esa línea. Ya la UPN lo ha hecho. El caso de Motagua y Olimpia en algunas oportunidades, sí, pero no de manera continua como ya lo están haciendo. Y qué bien que en España estén pensando en alargar el proceso de Raúl El Potro Gutiérrez, algo que le venía costando, porque ha mostrado resultados sin duda el mexicano. Vamos hasta la ceiba con Raúl Núñez, quien nos tiene también actualidad de El Vida. Hola, Isabel. ¿Qué tal, compañeros? Televidentes de Fútbol a Fondo, ya conociendo su rival de turno, El Vida continúa preparándose previo a estos partidos de semifinal ante Olimpia. Los jugadores del equipo cocotero opinan del entorno tan importante en esta fase final del torneo. Contentos, contentos, esperando el partido ya, conocemos el rival, Olimpia. Va a ser dos partidos muy difíciles, que nos vamos a enfocar en nosotros, nos vamos a mejorar en nosotros, en qué podemos hacerle daño a ellos, que también ellos van a trabajar para ellos. Pero creo que esperando, esperando ansioso todo el grupo, esos partidos que van a ser bonitos. Y bien, hay que respetar a Olimpia. Olimpia, pues, la irregularidad que tuvo en el torneo, ya la dejó atrás, y ahora, pues, demostró lo que es Olimpia, ¿no?, en estas fechas de repechaje. Y, bueno, ahora, en el semifinal no va a haber duda alguna de lo que va a ser ellos. Nosotros también reconocer que nuestro trabajo, pues, durante 18 jornadas, nos puso en el lugar en el que quedamos. Y, bueno, hay que rectificar eso, pues, haciendo un buen partido primero en Tegucigalpa y luego pensar en lo que va a ser en Seiba. Bueno, creo que también hay que reconocer que primero se juega el partido en Tegucigalpa y dependiendo de lo que pase ahí vamos a ver qué sucede en Seiba. Bueno, hemos venido trabajando así como estuviéramos jugando los partidos, entonces ya hemos trabajado muy bien. Estamos esperando ya estar a Olimpia, ahora tocas las cosas de la mejor manera y con todo. Los próximos días se estarían programando algunos partidos de fogueo y también aprovechar el tiempo para recuperar algunos jugadores que vienen sufriendo alguna lesión. Compañeros, así está el informe de la Seiba. Yo regreso nuevamente con ustedes al estudio. Adelante, Isabel. Gracias a Raúl y cambiamos.